El problema está de regreso. Yo vengo por un solo objetivo que es barrer la división y yo voy a venir a atropellar. Si él quiere pelear, vamos a pelear. Es una felicidad porque estamos compitiendo hasta por nosotros, ¿no? Entre nosotros competimos a ver quién da el mejor show. La verdad, ese es mi objetivo de llegar hasta un top. Es un sueño empezar a tener varias peleas dentro de UFC ganadas, tener un récord desde mi primera pelea hasta las que pueda acumular ganando consecutivas. Somos un equipo muy completo y muy grande, la verdad. Con nuestro coach Raúl Arbizu, Andy, Martín González, la verdad, tenemos todo para poder desarrollar atletas y llevarlos a un nivel como este. Ha sido un poco, ahora sí que es difícil adaptar las manos otra vez al combate, ¿no? porque prácticamente se me apagaron con las fracturas, pero ya estamos aquí listos y están trabajados. ¡Ánimo Malilla, no se la pierdan!